Mire bien este video, un hombre camina tranquilo, solitario, va hacia su casa luego de una larga jornada laboral. Tiene su celular en mano, de pronto, aparece en escena una mototaxi y bajan dos sujetos fuertemente armados. Uno lo apunta con el arma en la cabeza, lo mira a los ojos, la víctima se paraliza, mientras el otro ratero lo arrincona y le arrebata el celular. ¡Bájate al asalto de la posibilidad! ¡Bájate al asalto de la posibilidad! Vecinos de la urbanización Tilde en Atevitarte denuncian el escaso patrullaje policial y que los robos están a la orden del día. Asaltos en moto, calles inseguras, parques abandonados y tomados como fumaderos es lo que se vive a diario en esta parte de este distrito. Andan en todos lados delincuentes y no conocemos hasta ahorita el señor alcalde de Atevitarte. Y hace poquito a mí me han robado su teléfono de mi hijo, de segundo piso. Así que todo eso nos molesta a todos los vecinos. Estos ciudadanos denuncian que solo escuchan excusas por parte de las autoridades. La policía no nos apoya, el serenazgo no nos apoya, que dice que cambio de guardia, que le vamos a mandar a otro, que ya estamos en camino, que eso no nos corresponda, que vaya a la comisaría y que ahí haga la denuncia. Y hasta que vayas a la comisaría, ¿qué pasó? Él se fue, se escapó. Los vecinos denuncian que este parque ha sido tomado por la delincuencia y está tan abandonado que observen cómo están sus bancas, completamente inservibles. Nosotros nos paramos acá desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Nosotros mismos vemos todos los días cómo vienen motos lineales, mototaxis u autos por medio de aplicativos. Dejan su droga, los fumones se van. Los vecinos han tenido que organizarse en juntas vecinales para luchar contra la delincuencia y algunos piensan llegar hasta las últimas consecuencias. Estamos con unas ganas, dejar como en Huaycán, cómo se defienden, lo calatean, lo queman y lo entierran en tierra, eso queremos hacer acá. Tras estas quejas fuimos a buscar a la autoridad de la seguridad ciudadana de Atevitarte, pero no lo encontramos.